General Gustavo Coronel, a quien lo volvemos a saludar y presentar por si hiciera falta. Estaba espectacular, eh. Sí, está contento. Hoy lo noto, te noto sano. Hoy estaba, recién estaba en penitencia, lo vi. ¿Se puso en penitencia solo? Se puso en penitencia solo. Estaba en una esquina, mirando para la esquina, mirando a la nada, pensando en todo. ¿En una esquina? En la esquinita ahí. ¿No será en un rincón? En un rincón, en una esquina. Allá en la esquina de... En un rinconcito. En la esquina del patio. En la esquina del patio, gracias, gracias. En el vértice del rincón, esperando a la bruja Blair. En el rinconcito del patio, mirando hacia la pared. ¿Le respondía o no? Ahí da miedo. No lo vi en esas circunstancias, pero le pregunté. Digo, ¿estás en penitencia? Sí, me dijo. Bueno, está bien. Y entré, porque no, no quería hablar más. No, está bien. Blair Witch. Mucho diálogo. Bueno, de lo que vamos a hablar, justamente hablando de diálogo, es de una serie animada nueva que apareció en la plataforma de HBO Max la última semana que la van a conocer como HBO Max. ¿Qué? Ah, ya esta semana cambia ya. El 23 de mayo, si no me equivoco, ya se cambia al nombre Max, directamente. Ah, le metieron pimienta. Se apuraron un poquito. Es más, atenti porque el mismo día 23, si no me equivoco, si no me falla la memoria, suben bocha de contenidos para renovar toda la plataforma. Epa. Pero sacan contenidos solamente... Es más, y hay un contenido que a mí me importa muchísimo, estoy apurando el programa, a ver si me voy volando, esperando el 23. El secreto de los Moway, la serie animada de Gremlins. Ajá, muy interesante. Eso. Igual es para chic. No me entiendo igual muy bien. Van a sacar lo que está, van a... Porque mirá que... Algún contenido vuela, sí, pero en general va a ser lo mismo. De hecho, si están viendo algunas cositas, ya cambió el logo, que dice HBO Max Original, pero el HBO vuela y va a quedar Max Original. Lo que había estado leyendo, porque bueno, está muy movido el tema de plataformas, por muchos lados. Por ejemplo, Disney anunció que va a cortar el chorro un montón de cosas. Sí, van a terminar funcionando. ¿Qué un montón de cosas? Sería mi pregunta. Si diga, eran cinco producciones que existen. Pero toda la porquería que agregaron. Claro. Porque el mayor problema que tuvo, que se notó en Disney, fue que tuvieron más de dos millones de suscripciones. Qué bueno, me alegra. Lo dijimos acá, tenían el proyecto de dos años del inicio de la plataforma, lo cumplieron en un mes. Entonces le explotó todo. Bueno, para mí van a terminar funcionando, no da para más. Y HBO, que el dueño viene del dueño de Discovery y todo un montón de cosas. Y que lo que estamos acostumbrados a nosotros saber de buena calidad, va a pasar a ser dentro de... Va a ser una solapa dentro de todo el contenido que va a... Pero por suerte, no tenemos que pensar demasiado en el futuro nosotros, porque sí, el personaje de Jeff Cooper, esta es una serie que se traslada en un futuro próximo, donde el planeta Marte, el planeta rojo, es colonizado, la primera colonia. ¿Colonizado por Elon Musk? Es una especie de Elon Musk llamado, ¿sí? Llamado Brandon, Darren, ¿sí? Sus ahí capangas de una empresa llamada Mars Lee, ¿sí? Que es la empresa que coloniza justamente Marte. Y para colonizar un planeta, vos tenés que mandar gente capacitada en distintas áreas, ¿sí? Y en ese momento, este joven Jeff Cooper, diseñador gráfico él, fue enviado para hacer todo lo que es la campaña de publicidad, de afiches, todo lo que sea, catálogos, folletos, todo, bueno, lo mandan a Marte para hacer todo ese trabajo de diseño gráfico. Una vez que se cumplen 30 años casi de esta colonia, de esta primera colonia en Marte, a él ni más ni menos que deciden despedirlo. Porque ya no necesitan hacer nada, de hecho están pensando que van a mandar a alguien del planeta Tierra, por ahí una diseñadora más copada, para otra labor. ¿Lo despiden del trabajo o lo despiden a Júpiter, ponele? No, lo despiden del trabajo, pero queda bollando ahí en Marte sin nada que hacer. ¿Crees que tienen un bondi que vuelve de Marte todos los días para decirlo ahora o te volvés? Me pongo una huerta orgánica, no puede. Es que no, porque además vos pensá que cada cosa que se llevó ahí en esa colonia tiene a la persona responsable de la actividad. No es que hay empleo, hay trabajo para hacer. Ya está todo programado. Entonces este joven desempleado y además un muchacho promedio, anda bollando, dando vueltas a ver qué hacer de su vida, buscando a ver si se desocupa, tal vez por un deceso o lo que fuera, un lugarcito, un puesto, un laburito. Y en el medio, con todo este tiempo libre, empieza a conocer gente y empieza a descubrir que detrás de lo que vemos como esta colonia que se está por cumplir el Marte aniversario, justamente los 30 años de la colonización de Marte, empieza a descubrir que hay como una especie de logia que se formó ahí con gente, con gente que en realidad no quiere que Marte esté colonizado por una empresa. Los defensores de Marte. Los defensores de Marte, ponele. Es un grupo de gente que tiene más ideas, más de otras libertades, que no pertenezca a una empresa toda la colonia de Marte, sino armar una colonia donde de verdad se tengan otros valores, que no sea todo marquetinero y demás. Mars Anarchist. Una cosa medio así. Como los de Anarcapulco, pero... Pero Anarcomarte. Anarcomarte es de Marte. Bueno, entonces él se empieza a estar de un lado o del otro y empieza a toda esta serie que al inicio parece medio como de desplante, onda crisis post-30. Empieza a plantearse el desempleo, estar al pedo. Empieza a volverse una serie medio como de espionaje. Porque él se mete justamente con este grupo. Este grupo está todo en las sombras, haciendo ejercicio de una nueva colonia y descubrir o redescubrir Marte. Y en el medio vamos a tener todo esto. Esto es especies de aventura, de espionaje, de búsqueda, de hay que descubrir si hay un terrorista dentro de la colonia, esconder las pruebas. ¿Cómo llegó un terrorista? ¿Por qué se lo llevaron? Claro, ¿cómo miércoles hay un terrorista? ¿Quién llevó? Porque si vos tenés el nombre y el legajo de cada persona que habita la colonia. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de no muchas personas, cientos de personas. ¿Cientos? ¿Cientos? ¿Cómo se te escapa uno? Bueno, algo está pasando. Que está infiltrado. Roberto Caída. Bueno, todo eso y mucho más es lo que tiene esta serie que esto es, digamos, el contenido. Pero las formas, a mí me llevó salvando muchas distancias a la onda de Bojack, ¿sí? De la animación para adultos, de problemas más existenciales, les climas, ¿sí? Hay un trabajo de score, de música, orquesta y de fondo de las situaciones que hacen mucho, muy buen clima. Y la historia tiene que ver con eso. Con un tipo treintañero, dando vueltas, bollando. Mucho de esto de perseguir a uno a otro, descubrir pruebas, etcétera, etcétera. Mucho diálogo entre los personajes, también muy buenos, con sus crisis, con sus problemas personales. Me llevó para ese lado. Es una animación, evidentemente, para adultos. Acá, olvídense de que el dibujo va a tener estridencia, mucha parafernalia, sino va por otro lado. Es casi como para pensarla. ¿Tiene parte humorística como El rey de la colina o no? No, vos sabés que hay muy poco humor. Y si hay algo de humor, puede ser alguna situación medio sutil. Va por otro lado. El humor está dado por ahí al principio, en el primer capítulo, como para hacer el entre. Y después no hay mucho humor. Justamente ya que hablaste de Kings of the Hill, Los reyes de la colina, es ese tipo de animación. Claro. El tipo de los personajes más o menos es eso. Y ahora voy a pasar a contar un poquito de dato para tener referencia de dónde viene Fire on Mars, despedido en Marte. Esta basada es de Nate Sherman y Nick Bocke. No hicieron muchas cosas. Hicieron un cortometraje en el 2016 de 7 minutos que se llamaba justamente Fire on Mars. El piloto fue. Si lo vendemos. No, no, fue un corto. Y parece que gustó, pegó. No, no, porque después hicieron otra cosa. Ah, ok, ok, ok. Quedó la idea. De hecho, para contarles, el personaje despedido, era un corto de 7 minutos, el personaje despedido, utilizaron a quien le puso la voz y la física, el físico, perdón, la fisonomía de este personaje que en el corto era el que perdía el empleo, al capo de toda la empresa ahora. Ah, ok. Hacen ese juego, ¿sí? La voz de justamente este Brandon, John Wing, es el que protagonizaba, el que hacía Jeff Cooper en el 2016. Bueno, acá no, acá es el jefe de la empresa y Jeff Cooper le pone la voz a este diseñador gráfico, Luke Wilson, muy conocido. ¿Se acuerdan? Luke Wilson lo podemos conocer, por ejemplo, de los fabulosos de los Tenenbaum. Ah, sí. Ahí está. The Old School, película con Will Ferrell, muy buena, y también The Zombieland 2, Double Tap, ¿sí? Entre otras cosas. Olvidable, pero está bien. Sí, aparece, si no me equivoco, aparece en las de Wes Anderson, ¿aparece Luke Wilson a veces? O no, me lo estoy confundiendo, no importa. Por las dudas, es el hermano de Owen. ¿Sí? Bueno, en este martes aniversario que se va a cumplir estos 30 años, empiezan a ocurrir estas historias y tenemos algunas voces también importantes al respecto, por ejemplo, tenemos... una película de Wes Anderson donde están los dos, Owen y el hermano. Sí, y pará, los Tenenbaum, ¿no? En Royal, Royal Tenenbaum. Sí, sí, bueno, y además en otras, estoy seguro que en otras... No, en otras no. Me parece que no. Bueno, los Tenenbaum de Wes Anderson y está. Ah, ok, ok. tenía la idea que estaban más, pero bueno, me puedo equivocar seguramente. Tenemos la voz, por ejemplo, de Leslie David Baker, que de nombre por ahí no recuerden, que hace Hubert, tal vez uno de los espías, sí, uno de los terroristas de la colonia. Leslie David Baker no es ni más ni menos que Stanley de The Office. Y van a reconocer... Bueno, Stanley no se caracterizaba por hablar mucho, así que por ahí no sea tan fácil de reconocer en este dibujo animado. Y por ejemplo, tenemos a Sheila, sí, Sheila también, otra de las líderes de esta pseudo futura colonia libre en la voz de Emily Watson, también, entre otras cosas. bueno, ampliando la historia de lo que hicieron Nate Sherman y Niveau, que ya les conté del corto del 2016, de siete minutitos, que se llamaba de la misma manera que esta serie animada, en el 2019 hicieron una serie, también una miniserie animada con el mismo tipo de dibujo y demás, también con John Wing como protagonista, el que hizo el corto, la voz, y ahora el capanga, el jefe de la empresa, hacia el personaje de Danny, que se llama Wet City. Sí, Wet City era también, la quiero comentar justamente rápido, ¿por qué? Porque era la historia de un último humano en una tierra, en un planeta tierra post apocalíptico, inundado, donde ya no quedaba nadie. Entonces digo, me parece que plantaron la semilla con una y otra historia para hacer finalmente lo que ahora es Fire on Mars. Así que bueno, súper recomendable, divertida, divertida pero no de onda me voy a reír, voy a largar carcada, se me pasa volando, tiene su... Medio corrosiva. Sí, sí, tiene su acidez, es medio espesa en ese sentido. Así que Fire on Mars recomendamos, está en HBO Max, son ocho episodios en esta primera temporada, salían de a dos por semana, salieron de a dos, terminó justo el miércoles pasado, si no me equivoco, subieron los últimos dos episodios, así que estos ocho, además cortito, por si no lo dije, 25 minutos de promedio cada capítulo. ¿Dijiste las estrellitas? Todavía no. Y un detalle, para nosotros los diseñadores, se nota que saben de diseño porque hay algunos juegos visuales que vos decís, sí, sí, se nota. Listo, yendo. No es que no, no tiene. Yo creo que Brian la tiene que ver. Yo creo que Brian la tiene que ver. Estoy chequeando si hay alguna de las pelis, las que mencionamos, pero no, aparece solamente en los Tenenbaums. Mirá vos, ¿sabés con quién me lo confundo? Con el del lunar que están todas las de Wes Anderson. Son buenos. Ah, pará, es Derek de muerte en un funeral. Ah, pero la, pero pará, la versión Yankee no la recuerdo. Claro. Claro. Pero bueno, sí, puede ser. Tirando data, y me dice el productor que tengo que apurar, sí, tenemos que dar estrellitas, sí. Ah, me dice, ah, mira, pará, no, el productor me manda información y dice, los hermanos Wilson aparecen como los hermanos Wright en La Vuelta al Mundo en 80 días, la versión con Jackie Chan. Sí. Muy bien, tira la información. Está bien. Esto no se puede discutir, lo que dice el productor no se puede discutir. Y el hermano, que no me acuerdo el nombre, me acuerdo el nombre de Owen y no del hermano. Luke es este. Luke es el. Luke es el novio del Reese Witherspoon en Legalmente Rubia. Ay, sí, ya ahora lo tiene. Digo data, como por si quieren, ¿no? Sí, ya lo tienen que saber. Bueno, es momento de darle estrellitas. Te lo confundís con Jason Schwarzman. Exactamente. El de Rashman. Tienen un aire, ¿no? Es parecido, es parecido. Sí, tal va. Gracias Beto. Bueno, un bloque de información para regalarle. Y ahora, si les digo las estrellitas, vamos a ver si Brian lo convencemos para que vaya a verlo. Para mí es cuatro estrellas. Uy, un montón. Sí, con la de la Play. Cuatro estrellas para ver Fire on Mars. En serio, lo digo. Creo que le va a gustar. Sí, Pensé en vos en algunos momentos mientras veía la serie. Cuando vi el pre, dije, voy a decir a la tarde le puedo dar a Play Angus, el primer capítulo, pero pasaron cosas y no te preocupes. Me complicó la tarde. Está recién subida y fresca, así que la podés disfrutar. Lo que nosotros vamos a disfrutar también es un respiro, un respiro porque ya seguimos con muchísimo más. ¿Hielo? Una sherry. Sí. ¿Eh? Una sherry.